¿Qué pasa si está ahí? ¿Está la vía de las bicicletas? ¿Dónde aprendemos a manejar? Ahí en el reto, si alguien va a hacer la deuda. Con esos interrogantes a conductores de buses y motocicletas, usuarios de la ciclorruta de Palacé, denuncian continua evasión de los carriles exclusivos para las bicicletas. Según los denunciantes, los infractores aprovechan ese espacio para evitar los trancones de las horas pico, perjudicando la movilidad de los ciclistas y poniéndolos en riesgo. Es que aquí falta mucha cultura de los buseros, mucha, mucha, hacen lo que les da la gana, se creen los niños de la calle, entonces por eso es que siempre estamos como dificultosos, le tiran el carro a uno. Según la Secretaría de Movilidad, en ocho meses de 2015, más de 1.650 infractores han sido sancionados en el sector de Palacé, 730 de ellos por mal estacionamiento en la ciclorruta. Me parece que hay que crear un poquito de consigno entre los conductores, que esto no es parqueo para vehículos y tampoco para motos. Durante el recorrido, Noticias Telemedellín evidenció que las empresas que están contiguas a la ciclorruta de Palacé estarían respetando los horarios de carga y descarga de mercancía.